¡Grande, grande, Seba! ¡Qué espontáneo que es, eh! Pará, pará. Tengo... ¡Hinchada! Pará, pará. Hinchada, hinchada, sabés lo que tenés, hinchada, ¿no? Mirá que yo soy peor que vos. Si vos te hacés amigo de estos famosos... No, no. A mal puerto vas por agua, papá, ¿eh? Mirá que esto no sé... Son bravos. Ya lo que te pasó con Montelongo, esto es una pavadita. Ah, es el taxista Montelongo, medio raro. No fue fácil venir. Claro. Me pasó... Y te agarré el volante yo porque largó, se tiró a un loco, loco. Conocí a mi abuela, él. Conocí a... A mi abuela... A mi abuela la conoce. Sí, 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 sí. Por eso se tiró. Por eso se tiró de la agua. Por eso... Bueno, bueno. Sebastián, contanos de Bruto, contanos de la hora un poco más. Bueno, Bruto la estrenamos en enero en el Metropolitan. Hace siete meses que la hacemos y ahora desembarcamos en Uruguay que vamos a estar el miércoles 7, el jueves 8 en el Teatro Metro. Son sketches de humor y tienen mucho que ver con el préstico que están acostumbrados a ver en los videos que se viralizaron. Hay sketches de préstico y sketches nuevos. Lo raro fue los sketches tan cortos que hacíamos nosotros en video que duran un minuto, un minuto, pasarlo al teatro. Fue todo un desafío. Y lo logramos. Sebastián, ¿cómo le dirías a esa generación más grande que no te ve en los videos? ¿Cómo se define el humor que haces? Qué buena pregunta, Beatriz. Mirá, es un humor muy sano el mío. Es raro, pero viene gente al teatro... Yo pensé que me iba a venir a ver gente de unos 20, 30 años. Hay señores de 70 años que me vienen a ver. Y yo te podría decir, familiar no es. Es un humor... Porque es un poco humor real. Es un humor que va al hueso. Es medio, me refiero al... Bruto. Es bastante bruto. O sea, me refiero a mi abuela, con cainómana. Creo que lo que pegó mucho fue... Es un humor que va al hueso. Es así, medio bravo. Mi abuela, el doctor Prejuicio, que también dice todo lo que siente, no se guarda nada. Es picante. El doctor Prejuicio. El doctor Prejuicio que tiene una farmacia. Una farmacia. No sé si lo llegaron a ver, que va a estar en la obra de teatro del doctor Prejuicio. ¿Armas vos? O sea, ¿vas con alguien armando el guión o el sketch o vos solas? Es toda idea mía. Toda idea mía. Mentira. No, tengo guionistas. A ver, tengo la suerte de trabajar con muy buenos guionistas. Soy bastante hincha pelota, mandan el guión, lo devuelvo y ahí se va armando. ¿En el escenario estás solo o tenés otros compañeros? Estamos con Soledad García de Quirós, que es mi compañera de Préstico, que está siempre conmigo, Guido Los Santos. Somos tres y como son unos 12, 13 sketches donde cambia la escenografía, cambia el vestuario, sale el señor Ranatronic, que es el que hizo la música, sale con una pista y además con su guitarra. Entonces, para amenizar ese cambio, somos cuatro en el escenario. Tres actores y un músico. Y una pantalla gigante donde hay, van a conocer, bueno, mi abuela aparece ahí. Hay cosas que son sorpresas, pero las voy a contar. Otros actores argentinos también participan con una pantalla gigante e interactuamos de alguna manera. ¿Y qué repercusiones tenés del público uruguayo? Con tus videos, con tu trabajo. Es increíble porque Préstico empezó como una sección en un programa de humor y se viralizó muchísimo. Y me llamaban muchísimo de Miami, Colombia, México y Uruguay. Uruguay pegó. Son todos estos vagos. Sí, pegó un montón. Y de hecho, en el Teatro Metropolitán de allá de Buenos Aires me vienen a ver. De acá, de Uruguay. ¿Y vos cómo arrancaste en esto del humor? Vos tenías una formación actoral, pero en la televisión, ¿cómo entraste de una? Yo no sé cómo fue lo del humor. Creo que el humor me agarró a mí. Yo a los 18 años, trabajaba en el Palomar, en una feambrería. Quería ser actor, pero me gustaba. Pero la verdad que nunca imaginé que iba a pasar todo esto. Me voy a sacar el micrófono porque me lo estoy clavando. Bien. Me llevaron a ver una obra de teatro, yo debería tener 18 años, que era Los Macocos. No sé si los conocen. Que uno de Los Macocos es Martín Salazar, que en Las Vuelta de la Vida ahora es el director de esta obra. Ahí vi que los chicos hacían humor y hacían música y yo tocaba la batería en esa época. Combinaban la actuación con la música y ahí arranqué a estudiar teatro con Martín Salazar. ¿El humor es parte de tu vida? ¿Es algo cotidiano o en realidad es algo para el escenario? No sé. Yo me considero bastante amargo. ¿En reuniones sos el humorista? ¿En reuniones con amigos? No, no. No, no. No, soy bastante amargo de alguna manera. No parece. Pregunta, pregunta. Pero sí, sí, me encanta hacer reír. Me gusta mucho. ¿En el espectáculo improvisás o ya tenés todo como muy estructurado? No, no hay momentos de improvisación. De hecho, en un momento el doctor Prejuicio cierra su farmacia y va a hablar un poquito con la gente. Ahí me animo a improvisar un poquito. Tampoco soy el gran improvisador. No, pero... ¿Y cómo nace la idea madre? Porque es bastante jugado, ¿no? ¿Pero cómo nace la idea madre? O mejor dicho, de aquella idea madre, ¿qué ha cambiado? ¿Vos te referiste de Préstico al teatro? Sí, Préstico, Préstico, Préstico. Ahora están un poco más jugados, ¿te animas a hacer más cosas? Yo me animo a hacer más cosas. Yo antes en otras obras de teatro no lo disfrutaba mucho. Y ahora... Te liberaste. Sí, es que yo lo que cuento es que crecí más personalmente que artísticamente. Claro, pero ahora... ¿Ves que lo que tirás vuelve? Mal. Entonces eso te anima a tirar más y más. Sí, totalmente. Sí, es así. Muy contento. A mí no esperaba esta repercusión así. Ya te digo, era un sketch que iba a salir en un programa de televisión y se veía más por las redes que por él, que por el programa. Así que estoy muy feliz. ¿Y ya pensás cómo seguir? O sea, ¿ya tenés proyectos? Yo hace seis meses que no estoy haciendo más los videos. Los que se están pasando son viejos. Pero voy a volver, voy a volver. ¿Pero por qué dejaste sin passport? ¿Porque te dedicaste a hacer otras cosas o porque dejaste pasar un tiempo? No, no, la verdad es que yo estaba en un programa donde se terminó. Estábamos en Duro de Domar, vendieron otra empresa, cosas legales. Se terminó el programa. Me puse a full con el teatro, dejé de hacer videos y ahora voy a retomar con los videos. Porque necesito trabajar y porque la gente me lo pide a gritos. Y vas por la calle y la gente que te reconoce, ¿qué es lo que te dicen? ¿Te dicen ese tipo de cosas? Sí. ¿Qué es lo que más te dicen? Pero mucho cariño. Yo no tengo auto allá y me manejo en transporte público y la gente... O sea, el reconocimiento del Martín Fierro que me gané es genial. Estoy muy contento con eso, que no me lo esperaba. Pero el cariño de la gente... ¿Y cómo es la devolución tuya con respecto a ese cariño? No, me hinchabuelo. ¿Le pones cara de poca? Déjame de joder, ¿por qué no te vas a la... No, no, me encanta, me encanta. Además, me doy cuenta que les gusta porque me nombran personajes o me piden fotos. Me dicen, mira, la verdad que no le pido fotos a nadie, pero a lo mejor le dicen todo lo mismo. Pero, no, no, re contento. ¿Hay algo... la ficción supera la realidad? ¿Hay algo de realidad en algunos de los videos? Me encantaría, me encantaría que pase. Yo, por ejemplo, hago una sección que se llama... Bueno, hago varias, pero... Cosas que no te van a pasar en tu puta vida. Sí. Me encantaría que la realidad supere eso. No me pasa nunca, ¿verdad? Son todas fantasías mías. Bueno. Acá lo puedo decir porque mi novia no le escucha. ¿Qué sé yo? Mi novia me diga, no, no sabés, vino mi prima, se queda con él. Y ahí, bueno, medio el sketch va por ese lado. Todas las cosas que no me pasan en la vida real, yo me doy el lujo de que se me dé en la ficción. Bueno, lo que va a venir a continuación creo que también va a superar un poquito la realidad. Arrancamos con Montelongo, viniste acá que es bastante estendido y bastante amable esto. Acá te lo estoy pasando barba. Sí, pero ahora lo que viene... Esto es bravo. Yo no sé si vos viste un mono Pereira, algo que acá... Hace un rato lo viste. Sí, el mono, que estaba con Jesse y de repente se le fue. Sí, sí, sí. ¿Lloraste? No, es algo que se usa. Vas a inaugurar el segmento cosas que no quisiste que te pasaran en la vida. A ver, entonces veníte conmigo, Seba. ¡Tréimelo, vení! ¡Tréimelo! ¡Que es un capo este muchacho! Trátemelo bien, por favor, es un invitado, un invitado de lujo que viene el 7 y el 8 al Teatro Meto a presentar su espectáculo. Trátelo bien. Tomando agüita, primera vez que tomas agüita en tu vida, ¿no, pera? Es la primera vez porque ayer me la lié en la pera. ¡Ahí está! ¡Claro que sí! Me la llevaron al barrio allá. ¿Ya te llevás pa' Zabacho el miércoles a Zabacho o no? ¿A dónde vamos el miércoles? No, ah, tendrías que abrir ayer. Es bueno, arrancan a Zabacho y terminan el Club Danita. Siempre hacen el mismo recorrido. Escuchame, ¿cómo andás, loquito? Bien, bien. ¿Vos sabés qué? Yo te admiro mucho a vos, pero ¿sabés a quién admiro más? ¿A quién? Al productor que hace el casting de las chicas para los videos. ¿Cómo se llama? Se llama Sebastián Presta. ¡Hijo de... ¡Cobón! Yo digo... ¡Te odio entonces, pelado! ¡Te odio! ¡Ojalá te quiebres vos también, loco! Muy lindas pibas, es verdad. Es impresionante. Tengo muy buen ojo. ¿Hacés casting de suegras también, no? No, no, no. Eso sí lo hace mi productor, Paco. Pero te imagino ahí sentadito. A ver, Baján, no, gracias. Bueno, vos sí, vos no. Y por favor, impresionante. Muy lindas pibas. Escuchame, hablando todo un poco entre nosotros acá, que no nos mira a nadie. Cuando ganaste el Martín Fierro. Sí. Por un momento, ¿no pensaste que estabas en una escena de cosas que no te van a pasar en tu puta vida? Totalmente. Totalmente. No, no, no lo podía creer. ¿Dónde está la cámara? A ver, está, ya está. A ver, que se va a probar. Era como, no, mentira. ¿En serio? Qué país generoso. La verdad es que impresionante. No, sí, pero muy, muy, muy contento y no me la esperaba. Y yo mientras iba a recibir el premio, me imagino, yo sentía, me seguía una cámara como un Steadicam, yo me sentía en los Oscars. Qué joda. No, 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 no lo podía creer. ¿Tenías ahí unas palabras preparadas, no? Sí, 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 sí. Ah, no seguía nada. Sí, sí, sí. No, era difícil porque estaba Capuzotto, Miguel Granado, que bueno, Capuzotto sabemos todos que es el mejor. Miguel Granado había tenido un año. Pará, querés que te lo nombre. Querés que te lo nombre. Pará, si estás desde hoy, con el cartelito. Pará, pará, el cartel desde hoy. Quiero agradecer a Alas, Alas, que nos trajo. Por si no lo lees. Muy bien, vuelen por Alas, es fantástico. Alas, sí. Radisson, se duerme fenómeno. Perfecto. Se duerme fenómeno. Y Jackson, vamos a ir mañana. Hoy, hoy vamos a Jackson. Hoy, ese último siglo lo va a tener que agradecer mañana. Bueno. Se puede agradecer también, gracias, chicos. A lo que iba, yo me preparé unas palabras por las dudas. Yo sabía que le iba a agradecer a mi equipo porque realmente Prestico, si este muchacho es un genio, no. No, vos ponés la cara, boludo, nomás, nada, eso está clarísimo. Sabés que mono, la tenés clara, hijo de mí. Y sí, un poco, yo estoy del otro lado. ¿Vos te pensás que el coco tiene talento? No, hay pocas hojitas que tiene la mano. No, no, sí, lento por sobre todas las cosas. Sí, las hojitas. No, escuchás, de todos los personajes, ¿qué haces? Sí. ¿Cuál es tu favorito o con el que más te identificás? ¿Cuál es el que...? Y el doctor prejuicio me encanta. Ah, te encanta. El doctor prejuicio porque puedo decir lo que quiero. Bien ácido, ¿no? Sí, 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 sí. Ya viene la persona y ya le puedo decir todo lo que uno no se anima a este muchacho lo hace. Y otra que me gusta mucho es la de la abuela del... Bueno, el primo del Cocosili también me gusta muchísimo. Ese fue el que más pegó, no, la gente. Acá tenemos a Giolini que siempre se pone ropa ahí. ¿Viste ese busito rosa que se pone? ¿Dónde está? Está ahí, está ahí. No, no es así. El de Jopito raro también. ¿El de Jopito raro también? Sí. Toca el piano en vez de tocar el tambor. Después va la morga porque sale en morga, ¿viste? Morga es tremendo varón. Y acá, saco cruzado le dicen. Ropa con brillante. No, 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 no. Después te digo por qué levantas. Pero bueno, loco, y te voy a ir a ver el teatro. Imagino que haya alguna de esas chingas que salen. Y escuchas, ¿cómo está? ¿Con Sole vos dos? A Sole te la pasaste, ¿no? Seguramente. Sí. ¿Casi el sábana hizo? Tuve ganas. No, no, no. Claro, con esa gama que jugaba el hockey. Sole es puro talento. Soledad es puro talento. Bueno. Tiré uno que otro tiro, pero ella como que no quiere mezclar. Está bien, está bien. Cuando vengas el miércoles te la voy a presentar. Muy bien. Ahí está. Gracias, pelado. Gracias. Vale unos whatsappes, te está llegando la gente. Gracias, Mono. No, por favor. Yo olvidé que él se va, pero usted sigue en este programa. Claro, si no se viene abajo, mi negro. Se hizo nana usted. Sí, me hice nana. Quedate acá con nosotros. Por sol, tema no cambiaba juego. Bueno, siete y ocho, ¿no? Siete y ocho en el Teatro Metro. Perfecto. Ahí te vamos a ir a ver. Muchísimas gracias. Después te termino de rematar el chiste ese. Por favor. Vamos a ver algunos de los whatsappes que la gente... Tenemos mensajes un poco que están llegando. A ver qué dice. Tenemos mensajes un poco que están llegando.